Música 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 Familia Cano Excel Un saludo muy pero muy especial Acabamos de terminar Un regional impresionante En Antioquia, no se imaginan Lo vivido, no se imaginan como tengo Esos ojos de tanta inspiración De tanta energía De tanta cosa bonita Que Cano Excel nos brinda esta familia hermosa Música 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 Quiero decirles que hoy vivimos un regional maravilloso en Medellín. Este espacio te va a ayudar con la visión que necesitas para lograr cumplir tus sueños, pasar al siguiente nivel, estar en donde quieres estar. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? Si quieres ayudarte a ver esa visión, a tener claro cuál es el foco que debes tener para lograr pasar a tu siguiente nivel, debes estar en estos espacios, en los regionales. Te espero el sábado en Bucaramanga, porque allí vas a vivir una experiencia inolvidable. Y quiero hacerte una invitación muy especial para los Santanderes, para Bucaramanga, Norte de Santander. Este 3 de junio no te puedes perder ese espacio, garantiza allí mínimo 3 o 5 invitados, porque es un espacio y una información que te llevará a un nivel. Así que nos vemos en esta próxima cita, nos vemos en el regional de Bucaramanga, los quiero mucho.